Sí, en verdad funciona los días lunes, jueves y sábados, pero nos llama la atención porque el día lunes, como todos vemos, ha bajado mucho. Antes era martes, pero se cambió el día por mejorar el lunes. Pero vemos ahora en verdad que ha decaído bastante el lunes también. Entonces nos está más bien pidiendo a ver si es que hay una posibilidad de cambiar el día domingo por el lunes. Entonces, así mismo con la misma gente que estamos aquí, que somos expendedores de Girón, con esa misma gente queremos prácticamente poner en prueba. No sale y se dañan los productos. Entonces eso más bien los compañeros y yo también decimos para salir a vender así a la calle porque como hay también personas que venden, inclusive de otros lados que vienen también a vender, entonces es prácticamente como un mercado en las calles, al lado del Banco del Austro, todas esas veredas. Es por lo que las autoridades no están tomando cartas en el asunto, está perjudicándonos bastante las ventas informales, que no solamente son por parte de nuestras compañeras de aquí del mercado mismo que están vendiendo afuera, sino también por los otros camiones que no están siendo registrados y están vendiendo todo lo que pueden, venden no solo frutas, sino camarones, pescado, todo eso. El hecho es de que nosotros estamos aquí adentro, no podemos salir, en segundo lugar tenemos nuestros puestos y no podemos cometer más errores o sumarnos a las personas que están haciendo una feria en las calles. No es que nosotros estamos exigiendo que ellos no trabajen, el trabajo es para todos y es libre, sino que tenemos un área donde podemos vender todos. El lunes es como todos podemos ver, completamente ausente la gente en nuestro centro comercial. No hay gente, tratamos de servir de la mejor manera el productor, el comerciante local aquí, pero no tenemos el apoyo de la gente, no nos llegan a comprar. Yo he visto en redes sociales que están vendiendo en las calles, entonces eso tampoco sería factible, teniendo un local, teniendo este hermoso centro comercial para vender nuestros productos. ¿Qué sé yo? Las calles quedarían un poco más limpias y sería un poco más ordenado y estamos con todas las normas de higiene para presentar al consumidor nuestros productos. Es que hay ventas informales afuera, muchos vendedores informales. Cuando iba a iniciarse aquí las ventas del mercado, el señor alcalde nos ofreció, dijo que él iba a quitar esas ventas informales que están entreveradas ahí con las tiendas, con los bordadores de polleras y en fin, otros negocios más. Eso no podía estar entreverado ahí, pero hasta el momento no se ha hecho nada. Mejor han puesto más negocios por todo lado y nosotros no podemos vender aquí. Se dañan las cosas porque no tenemos mucho cliente. Gracias. 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 Gracias.